¡Suscríbete al canal! Que son Merry Christmas y... bueno, el otro ya lo veréis si llegamos porque os vais a reír, ¿vale? Es un mod que cambia todos los ítems, a excepción de la Polaroid y el negativo, por regalitos, ¿vale? Vamos a verlo, a ver qué tal. Y además Isaac tiene un gorrito de Navidad. Empezamos con la llave completa para ir hacia Megasatán, ¿vale? Está muy bien, ya veréis. Bueno, Megasatán. Tengo una sorpresa para vosotros en Megasatán, ya lo veréis. En fin, es un custom challenge. No desbloquea nada. De hecho, están los logros desbloqueados. Es algo for fun, ¿vale? ¡Genial, ¿qué te pasa? ¡Pelotudo! Vale, vale. Tres bombitas, está muy bien. El gorrito de Navidad, qué único es. Vale, gracias. Me concentro, me concentro, que ayer no veas tú. Se nota que me cogí la borrachera, padre, ¿no? Nah, mentira, gente. Yo no veo alcohol. Hay que llegar hasta Megasatán, por lo cual, si conseguimos una Breaking Run, sería increíblemente bueno, ¿verdad? Vamos a intentar poner esto aquí, a ver si hay suerte. No, no hay suerte. Bueno, suerte, no. Es que ahí no puede estar la habitación secreta. ¿Es grande este? ¿Es XXL? No. Me parece bastante grande este piso. Harmode, mis panas. Harmode. Pum, pororom, pum, 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 pum. Por cierto, que muchos me lo preguntáis. Gente, para poder utilizar mods... Bueno, no para utilizarlos, para poder desbloquear cosas con los mods, tenéis que pasaros el juego en vanilla, sin mods, hasta el pie de mamá, ¿vale? Tenéis que matar al pie de mamá. Una vez matéis al pie de mamá, ya podréis utilizar mods, sin problema. Algunos me lo preguntáis todavía. Heria, ¿cómo hago para, por favor, no sé cuánto tal? Es súper fácil. Primero el pie, luego ya metéis todos los mods que queráis, ¿vale? ¡Joder, me cago en mi putísima vida! Ah, por cierto, el mod cambia todos los bosses por Krampus. ¡Eh! Había algo ahí, pero lo ha cambiado. ¿Habéis visto? A ver. Ah, pero ¿cómo uso? Espérate, me espero para la sala del boss, ¿no? ¿Dónde puedo utilizar el Mr. Gift? ¿Dónde puedo utilizar el Mr. Gift? Claro, puedo utilizar el Mr. Gift donde me dé la gana. Voy a utilizarlo con el boss. Esto es Krampus, ¿eh? Pone que es monstruo, pero es Krampus. Coño. ¿Y me da las recompensas de Krampus también? ¡No! ¡Va a girar! ¡La madre que lo parió! Vale. Papel es el divorcio. Y otro Mr. Gift. Vamos a utilizarlo aquí, ¿no? El script... ¡Uh! Sí que era música de fondo, ¿la escucháis? ¡Qué rayada! Sí que era música de fondo. Bueno, un corazón de hueso no está nada mal, ¿eh? Que el corazón de hueso son tres hits. Es la particularidad que tienen. Todos los corazones en este juego son de dos hits. El corazón de hueso son... Eh... es de tres. Está guay, tío. Está guay, está guay, está guay. Vale. Aquí sí que voy a guardar el... El... Lo diré, macho. ¿Por qué te hago tan deprisa? ¡Mister Gift! Eh... El Mr. Gift lo voy a guardar para el pacto. Coño, es que no sé hablar, joder. ¿El corazón de hueso protege el pacto? Mmm... Oh, es que el boss va a ser Crambus otra vez. ¡Uf! ¡Muere! ¿Intentamos el boss de una vez? Sí. Con dos cojones. Larry Jr. ¡No! ¿Qué es esto? Los R. Jr., ¿no? Oh, me había salido Abaddon. Sombra de Judas. Me llevo un Mr. Gift. Oh, pero creo que el Mr. Gift me va a romper el corazón de... ¿Me rompe el corazón de hueso el Mr. Gift? No. La cola de Guppy. Not bad. Uh, mira, se mantiene abierta la puerta, perfecto. ¿What? ¡Hijo de puta! Es verdad que el corazón... El corazón... El Mr. Gift tiene... Eh... Probabilidad de darte... O el lupus koal... O darte una mierda. ¿Qué hijo de su poquísima madre? Vale, pues lo que vamos a hacer es morirnos, yo creo, eh. A ver si hay alguna roquita marcada con corazones azules y nos matamos. Bombas, necesito bombas, mis panas. Ahí, perfecto. Joder, pide y se te dará. Mierda. ¿Todos los bosses son este, tío? Hasta, hasta los... ¡No! Hasta los subjefes estos, hasta los campeones. Vale, pues podríamos... A ver, aquí está la habitación secreta. Bien, doble bomba, qué buena, tío. Anthus. The lovers. Rico. ¡No! Tenía que haberme suicidado primero. Antes de coger eso. Tonto. ¿What? ¿No está ahí la habitación secreta? Vale, no importa. Vale, no está mal. Uh, pues qué mal, ¿no? Qué mal todo. Porque voy muy justo de todo, tío. Me gustaría matarme para duplicar mi daño. La verdad que me gustaría matarme para duplicar el daño, ¿eh? ¡Pum! Vale, aquí si hay una roca marcada... ...o un corazón de algo, me suicido. Aquí cien por cien, ¿eh? No me gusta nada ese trinquete. Pero nada, ¿eh? La uña esa. ¡Uf! Qué fuerte son. Bueno, son... No es que sean fuertes, es que no tengo daño. Bien, 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 bien. El problema es que voy a perder el corazón de hueso, que me gusta a mí un montón. Espero no perder el gorrito, porfa Espero no perder el gorrito No pierdas el gorrito ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es muy bonito Es muy bonito Somos la sombra de Judas Con un gorrito de Navidad ¡Qué bonito, tío! Me gusta mucho Pero escúchame, que llegar a Mega Satán Con Mr. Eid Va a ser complicado, ¿eh? Yo os lo digo yo Lo bueno es que acabo de duplicar Ni daño Y creo que Se aplica a todo, ¿eh? Creo que se aplica a todos los objetos de daño Si no me equivoco Por lo cual, si yo cojo ahora No sé Polifemus Bueno, Polifemus ya tiene un multiplicador Algo que dé daño La Small Rock, por ejemplo Si cojo la Small Rock Creo que me dará El doble de daño Aquí va a comer daño, ¿verdad? No No, porque soy un puto pro Soy un putísimo pro, ¿no? Gente Vale, espera A ver si conseguimos Más llavecitas Es que si no tengo que guardarla Buenas, Heria Dios Ah, pero vale Son súper débil ¿Qué es esto? Tío Me voy a morir Me voy a morir Necesito vida, ¿eh? Como sea Vale, tengo llave para la tienda Corazón azul Que me viene muy bien Ya, moneda Gracias, loco Vamos a guardarlo, ¿eh? Ah, sí Ya tengo uno El agujero negro What? What? Me ha dado Me ha dado como Varios, ¿no? No, me ha quitado la carita La carita de Judas Shadow Que era muy bonita He cogido varios Regalos Del Del mismo pedestal ¿Por qué? Buenas, Heria Voy a morir Voy a morir Uh El este Bolso of Steel Vale Voy a utilizarlo aquí también, ¿eh? Por Dios, pero dadme algo que me valga, tío Look up Vale Dadme algo decente, ¿sabes? ¿Dónde puede estar la habitación de...? I don't know Vámonos Qué bonita es la sombra de Judas Mira lo que lindo es What? Cómo se ha movido de rápido ese No hay máquina No, no hay máquina ahí de... No hay un tocador para cambiar la... La cara Ay, señor Gente Yo de verdad que algunas lágrimas Sobre todo los enemigos que cuando sueltan lágrimas al morir A veces me olvido de ellas No es que no doyé Es que a veces tiendo a olvidar Que cuando mueren sueltan lágrimas Me confío Y me acabo comiendo... Me acabo comiendo una buena polla Ay, qué mal Esto que hacía, se ha parecido una mosca Vale El otro no lo quiero También porque tengo la costumbre De ir un poco a melee ¿Sabes? Bueno, no melee Pero me acerco mucho a los enemigos Esto va a ser full Krampus Ya verás ¿Cómo coño se gana esto, tío? Esto es una fumada Escúchame El que hizo este mod Ha fumado porros Ha fumado droga Pero dura El que hizo este mod Ha fumado droga Pero de la dura Vamos a intentar otra vez Niños, la droga es mala De verdad No seáis como el que hizo este mod Merry Christmas Dice el cabronazo Me pone ahí Tres Krampus Guay con la sombra de Judas Tío, qué bonito es la sombra de Judas Me gustaría llegar a Megasatán Pero hay que Hay que bufarnos Si no nos bufamos Lo tenemos jodido Espera Vamos un poquito En Miss Max Me pica la cara Un momento Lo estoy rajando Ya Eh, moneda Justo en el último Muere Que grandes las habitaciones En Hard Mode Me sigo sorprendiendo Llevo jugando este juego 400 horas Y me sigo sorprendiendo De lo grandes que son los pisos En Hard Mode Y eso que solo juego en Hard Mode Eh Buena Buen movimiento En el primer piso Tengo la duda De dónde usar Hostia, era Cricket ¿Habéis visto? Era la cabeza de Cricket Bueno, los pulmones de monstruo Está guapo Pulmones de monstruo No está nada mal Me gusta ¿Eso es Kaos, Kar? Analyzing Recall Hace aparecer tres cartas Vale Que son Joker Ace of Hearts Justice Vale, pues mira Cojonudo Nos vamos a llevar esto Y me va a llevar Joker Y así tenemos pacto en este piso En cuanto mate al boss Cojo el re... ¡Ay, Dios! Perdona Es que siempre voy pa'lante En plan piloto automático Nunca me paro un segundito Al entrar a la habitación ¿Sabes? Siempre entro Pum, pa'lante Se mueve Vale No puede ser Bueno, Guppy Guppy no está mal Dame algo Dame algo Anda No te hagas de rogar ¿En serio? En serio En serio, tío Vaya mierda De primer piso Y encima O sea, tenemos Tenemos pacto Y me das esta mierda Vale, a ver aquí Puberty Vale, está bien Lo estoy pasando mal, ¿eh? En este desafío Hostia Lo voy a usar aquí Scorpio Lágrimas venenosas Me gusta Lágrimas venenosas Me gusta Llavecitas, llavecitas Por favor Pulmones de monstruo Nos va a carrelear un poco, ¿eh? Hasta que consigamos algo mejor Ya verás Una small rock aquí Triunfa, ¿eh? Y aerofant Gracias Bueno, llavecita ¿What? ¿Qué me ha dado? No la vi, ¿eh? Vamos a probar todo Creo que la había matado La arena que me dio antes Pero no Soy malísimo Eh, monedita Vale Y... Es que no sé Dónde está la sala Por secreta Como no esté al lado De la de Satan Voy a llevar esto Y me voy a llevar Un mystery gift The emperor No me interesa The stars Tampoco Y tower No Bueno, espérate Tower sí No, pero no lo muevas No lo muevas, chico Vale, pues nada Aquí no puede estar La habitación súper secreta Pero aquí Nice Vale, por favor Dame corazones y cositas Por favor Hazme sentir seguro No 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 ¿Y aquí? Speed Y otra de Piberty Vale Like it Ay, no sale pacto Qué pena El lipstick Dadme algo Que valga la pena Dadme daño Dame unas Lágrimas de guadaña Dame algo Puto juego No te pido nada Nunca Buenas, ayer Gracias Gracias What Un poco falso ¿No? Eso Ay, de verdad Herier Bien Corazones Uh, Mr. Gift Vale Pomp 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 Gente, yo lo siento Yo sé que a veces es un poco frustrante De cuando Hostia, es que no esquivas Eres malísimo Tal Pero lo he repetido muchas veces A veces cuando estoy en directo Aquí grabando Bueno, directo Cuando estoy aquí grabando Estoy para nada concentrado En lo que es el juego Estoy más a pues Hablar Entretener Pasarlo bien Que a traigardear ¿Sabes? Entonces a veces me suelo comer Hostias tontas Yo soy el primero que me molesta De verdad Soy el primero que me Me cansa ¿Sabes? Digo, hostias Me cabré un montón Cuando recibo daños tontos Pero no por nada No porque Tenga pereza De jugar O lo que sea No, sino que estoy concentrado En otras cosas Y No le presto mucha atención Al juego En general ¿Sabes? No sé explicarme De Hanged Man Me lo voy a llevar Vale, aquí no salen bosses ¿No? Aquí solo salen enemigos Gracias ¡Eh! Corazosito Me gusta Vale, entonces Hemos aprendido Que el desafío de bosses No hay que hacerlo A lo menos que vayas muy fuerte Vale Buena, buena, buena A ver que vayas muy fuerte El desafío de bosses Caca Vale, espérate Vamos a utilizar El Mr. Gifo aquí De unas revelaciones No está mal, ¿eh? De hecho Mmm ¿What? Ah Es que si dejas Un objeto de pedestal Se convierte En un Mr. Gifo Eso es un bug, ¿eh? Eso deberían corregirlo Porque si no puedes hacerlo De forma Bueno, no infinita Pero ¿What? O sea, por ejemplo El libro de las revelaciones Lo he cambiado ¿Os habéis dado cuenta? Digamos que lo he vuelto A envolver Muy random, tío Nah, este no me gusta Cámbiamelo ¿Sabes? Igual eso debería arreglarlo Se mueve Oh Ceremonial Rousey No, brother Bobby No A ver Mr. Dolly, sí Menos 10 de Tier Delay ¿Eh? Vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos a pacto con Los Ángeles Por favor Joder, qué feo soy Me cago en la leche Soy bastante horrendo, ¿eh? Retro Vision ¿Debería entrar aquí? Sí Era un bad trip Era un bad trip Bueno, no nos vuelve a ocurrir Lo bueno de las píldoras es eso Que una vez las descubres Ya no te lo vuelves a comer Bueno, a menos que seas un puto imbécil como yo Buena Menos mal que tengo pulmones de monstruo, ¿eh? Menos mal que tengo los pulmones de monstruo Que además ahora los cargo más rápido Con los menos 10 de Tier Delay de Mr. Dolly Bueno, Mr. Do... Mrs. Dolly Menos mal Que si no estaría llorando yo por las esquinas ahora mismo, ¿eh? Con falta de año Bueno, pero que... Falta de año igualmente, ¿sabes? Pero los pulmones de monstruo están... Es muy buen objeto, tío Y más con las lágrimas de veneno Eh... Lo voy a usar aquí ¡Qué asco! Vale, sangre del mártir 1,69 daño me ha dado Nice Tararararara Bobo ¿En serio? ¿Nada? Voy a romper las estatuas Pero no vale la pena Eh... No vale la pena Gastar ahí tantas bombas Tantas bombas por una sola Ahí no entro ni loco En el desafío de bosses Como me salga otra vez Un triple, cuádruple, quíntuple Carampus Te puedes... ¡Oh, Dios mío! Es que antes lo digo Ah, pero son débiles Vale Adoptan la vida del boss Al que imitan, ¿no? Creo Vale ¿Va a estar aquí La habitación de secreta? No Pues igual está aquí, ¿no? Joder, macho Vale, me gusta esta habitación Me gusta, me gusta Me gusta mucho Coño, hijo de puta Asqueroso No quiero la cabeza de pescado Pacto con Los Ángeles Márcatelo, márcatelo, márcatelo Dame un pacto ahí Dame un pacto, crack ¡Ah, asqueroso! ¡Uh, esto es muy bueno! Menos seis Vale, voy a buscar un regalo Lo cargo bastante rápido ahora, ¿eh? Está muy guay este desafío Debería ser un desafío de... Oficial, ¿sabes? Está muy bien Muy bien hecho ¡Ah, coño! Que no había tienda Que era Carampus Joder, eres imbécil Debería ser un desafío oficial Mola mucho, tío Y ya veréis a Megasatán Ya lo veréis Espero llegar Espero llegar Espero llegar Llegar se puede A menos que haya algún bug Con la Polaroid Deps uno Tenemos desafío Vale Ahora cojo eso ¿Esto qué es? Bolsa of Steel Maravilloso Maravilloso Retrovision No, gracias Bueno, he conseguido ya Buenas píldoras antes Así que estoy contento Agalad Aquí, por ejemplo No había mercado negro Pum, pim, pum Pum, pum Esto vale la pena Bueno, no sé Espérate Son muchas bombas Pero no es que me hagan falta Tampoco Bolsa of Steel Eso está muy bien ¿Os dais cuenta Como todos los botones Son malos? De verdad En serio El 90% De los botones De este juego Son malos Rock amarcadita Venga, uno es Small Rock Ah, pero claro No sería Small Rock Sería un Mystery Gift Igualmente Sería igualmente Mystery Gift Vale, vamos a tirar esto aquí Joder La caca, tío Nos llevamos uno ¡Eh! ¿Otra vez? ¡Lol! ¿Puedes conseguir todos los activables del juego así? ¡Lol! Mira, puedes conseguir todos los activables del juego Acabo de tirar el Blancar a la basura Sí ¿Me arrepiento? No Grupo Escobal Nice ¡Hostias! Qué curioso, ¿no? No sé si eso es un bug del juego o qué Igual es un bug, ¿eh? No Me he gastado aquí esto Espérate Vamos a esto Uh, bebé Aquí podemos Podemos sacar cositas Porque yo puedo Pincharme Sacar dinero Ah, pero esto no cuenta como habitación de los ángeles, creo, ¿eh? Creo que no cuenta como habitación de ángeles O al menos no parecía contar como habitación de ángel Porque me ha dado el dado este A ver, pégame Ahí está, perfecto 15 A ver, vamos a probar otra vez No cuenta, ¿no? Joder, Gerier, tío Es que de verdad Siempre me pasa lo mismo Ah, bueno Igual sí, ¿eh? El Dead Sea Scrolls es de los ángeles Pero es que El dado de antes no es de ángeles O sí Hostia, no lo sé, macho El dado de antes Es cuenta como ángeles Ahora que no lo sé, macho Vamos a probar otra vez Igual me hace la goteja, ¿eh? La mierda Bueno, mientras tengo un pedestal Puedo hacer esto infinitas veces Un momento, aquí había un corazón Aquí Mientras tengo un pedestal Tengo infinitos ítems Mira Infinitos activables Otro Lumpo Scoal Estoy con la duda De si cuenta como habitación de ángel o no Creo que me voy a ir, ¿eh? Voy a coger el que está allí No, voy a hacer una vez más con este total Creo que sí Creo que sí cuenta como habitación de ángel Porque el Dead Sea Scroll Y las vendas de Lázaro Son objetos de los ángeles Igual sí que cuenta como habitación de ángeles ¿Eso qué es? Rift of Grit Eso es una costilla de Grit Grit, super Grit No longer appears in shop Y ahora aparece más en las tiendas Aparecen más monedas Está guapo, ¿no? Vale, otro regalito Nos lo vamos a llevar A la habitación de ángeles Y me va a dar Godhead O Sacred Heart Hemos ganado la run Pórtate bien ¡Su puta madre! ¡Su putísima madre, loco! Y me vuelvo a pinchar aquí El putísimo Abel Bueno, voy a llevarme la costilla Para asegurar Que en la tienda del piso siguiente Nos salgan Ni Grit, ni super Grit Porque no me sale pacto, tío Con 70% no sale pacto Bueno, venga Que tenemos un regalito más Venga, tengo toda la fe en este regalo Toda la fe Se viene El Ankh Resucito como Como Blue Baby Resucito como Lázaro Algo más Alguna resurrección más Ups Bueno, espérate un momento ¿Te imaginas? ¿Me sale ahí Ghost Baby? No, me sale ahí Maymurro O algo así Y ahora a Los Ángeles otra vez Aquí sí que hay pacto, ¿eh? En este piso sí que hay pacto Aunque sea el piso del pie de mamá Aquí tenemos pacto Corazones Bueno, Herior Tengo la bola de Goopy Está cargada al máximo, creo, ¿eh? O sea, puede intentar hacer daño con ella Pero... De hecho, hay un desafío Que es pasártelo con la bola esta, creo Y es una cosa insufrible, tío Vale Para arriba Para, 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 para Ay, no tengo bombas Mierda Vale, espérate A ver si puedo ponerlo bien Para que reviente ¡Ahí! ¡Ah, mierda! Máscaras de infamia Las detesto Las detesto a rabiar, ¿eh? Las máscaras de infamia Uf ¿Me dais bombas, por favor? Tengo dos habitaciones secretas Vale, esto me lo va a llevar Esto me lo va a llevar Voy a poner una bomba ahí, ¿eh? Pero... Sabéis, ¿no? Puto Abel Que así me mueve la bomba Vale, cuidado con esto rojo primero Hombre, no Vale Este aquí Esto por aquí Bombas, por favor Dadme bombas Necesito bombas Buena, Herier Un Mystery Gift ¡Joder! Otro Mystery Gift Vale, ¿dónde lo uso, tío? Voy a usarlo aquí ¿La va a terbín? ¿En serio? Vale, pero worth ¡Burgh! Vale, ¿dónde usamos esto? Vale, me voy ya Ah, es verdad que es Mierda ¿Y por qué salen tantos, tío? Pero es que igual no deberían salir tantos, ¿no? ¿Sale uno por cada ojo? Aquí no saco pacto yo ni de coña, ¿eh? Nah Adiós No, es que esto no está bien, ¿eh? O sea, entiendo que O sea, me gusta el concepto de que los bosses se conviertan en Krampus Pero que me salgan cinco Krampus en el pie de mamá, tío Uno por cada ojo, ¿eh? Es que me ha salido un Krampus por cada ojo, tío ¡Magic Mushroom! ¡Oh! ¡Magic Mushroom acaba de salvar el día! ¡Magic Mushroom nos acaba de salvar el día! Increíble Increíble Pues eso, ¿qué? ¿Uno por cada ojo? What the fuck He perdido toda la vida ahí Toda, entera He dejado de disparar, bobo Pues me cabreo un poquito, la verdad Me cabreo un poco, tío Porque Krampus es un boss fácil Pero cuando hay cinco Krampus Pues igual ya no es tan sencillo ¿Me entendéis? Bueno, pero igual Magic Mushroom acaba de salvar la Navidad Magic Mushroom ha salvado la Navidad 12 diamantes Vale, mucho Me lo va a llevar Vale, pacto con Los Ángeles ¿What? No me vale nada La Corral del Príncipe Oscuro Vale ¿Con 72% no me sale Ángeles? ¿Estás brindando? ¿Me estás brindando? ¿Me estás brindando? ¿Me estás brindando? Me están kidding me, ¿no? Y dije, bien Ángeles Godhead ¡Hoy va! ¡Qué raro! Mira, todo rojo, eh Creo que nunca me voy a salir una escalera En Womp No me suena haber visto eso tan rojo, tío Vale, Mystery Gift ¿Hay roca marcada aquí? No Hacia abajo La Corral del Príncipe Oscuro no funciona A menos que tengas un solo corazón Un solo corazón rojo Joder Es que está fumada, tío Me muero Me parece una fumada absoluta esto, eh Vale, Health Up Está muy bien ¡No! Su putísima madre No, en verdad no me hacen falta estas monedas No sé para qué lo hago La corona negra Pero no merece mucho la pena la corona esta Solo te da velocidad Creo Rango Ataque Tier Delay Toma No me han dado muchas cosas buenas, eh Gracias Aunque este ítem me encanta, eh Este ítem me fascina Que las lanzas como en... Achataditas ¿Sabes? Me gusta mucho este objeto It Life Scrampus Bastante difícil No ha habido pacto, evidentemente Eh... Hash no lo vamos a hacer Voy a tirar esto aquí Bien Más Tier Delay Pero ya me reduce muy poquito ¿Qué diferencia? El pie de mamá A It Life ¿Habéis visto? Cinco Krampus Contra uno solo Lo he one shoteado Antes me pones a cinco Krampus Pues no puedo hacer nada Contra cinco Krampus No puedo, gente O sea Es que es absurdo Vale Vale Todos estos fuegos Los vamos a reventar O la mayoría de ellos Los que me den las bombas Bien Un solo grasón La madre que me parió Ya voy bastante bien Me siento... Me siento confiado y seguro Ahora mismo Mr. Gif Duplica tus llaves No me interesa mucho De full Tampoco me interesa mucho Una bomba Un Mr. Gif No me gusta mucho Pero bueno Para dejarlo ahí Me lo llevo ¿Sabes? Uf Casi me pincho Cabrón No me he guardado Vale, ya está Aquí... Si tienes tú aquí ¿Qué me das? Vámonos Atentos, eh Mega Satan Bueno, aún no lo vamos a hacer Vamos a hacer primero de lamp Vamos a romper esto ¡Epa! ¡Epa! Solo puedo coger uno Uh, Eucarist Uf, qué pena Eucarist te da un 100% de probabilidad De pacto con ángeles Bad trip Vale, mierda todo Invested Velocidad Ah, aquí todos los bosses Van a ser Krampus Aquí todos los bosses Serán Krampus, ¿no? Como todos son bosses Mierda, he perdido el mapa, tío ¿Tenía la cola de Guppy? ¿O eso fue en la anterior run En la que me morí? Puede ser, ¿no? Bueno Por aquí Ya tonto Dadme cofres, chicos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Eh, eh, 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 eh! Se vuelve loco el juego La puta maldición esta ¡Qué asco me da! Buah Ya estamos otra vez Con los cuatro Krampus estos Bueno, pero ya los guanchoteos, ¿sabes? Ya es distinto Bastante fácil, además De War no puedo verlo ¡Qué asco! Me vendría bien Dagaz, tío Con Dagaz me quito el efecto De amnesia, creo Aunque bueno, no, mentira Dagaz te quita maldiciones ¿No hay algo que te quite efectos de píldoras? Oye, ¿y una píldora que te quite El efecto de otras píldoras? ¿Qué tal? ¿La locura o qué? Bobo Hostia, eso es... A ver, no sé muy bien ¿Dónde estoy yendo? Pero creo que debería pasar de Lamp E irme directamente a Megazatan Porque me voy a acabar perdiendo Os lo juro, ¿eh? Me voy a acabar perdiendo De hecho ya estoy medio perdido Por aquí ya fui Vale, tengo un mapa mental Ahora es a la derecha Derecha Megazatan, ¿no? ¿Derecha? No ¿Arriba? ¿Arriba? Vale ¡Megazanta! ¡Ja, ja, ja! Es bastante feo el hijo de puta, ¿eh? Es Edmund, ¿no? Todo Krampus Parecía a Clon también, ¿no? Un poquito mezcla de todo, ¿no? ¿Cómo será la segunda fase? Este es el ángel negro Este es el primer ángel negro Y este es el segundo ángel negro ¡Qué feo es, coño! Voy a hagárselo a currar un poquito más Ah, es igual, pero... ¡Uy, qué feo es! Creo que tiene la boca de... De Megazatan, ¿eh? La boca la mantiene El sprite de la boca ¡Ja, ja, ja! Bueno, este es el desafío, mis panitas Este es el desafío de Merry Christmas Podéis jugarlo vosotros si queréis Es muy divertido, ¿eh? Un poquito frustrante Porque... Bueno, recibe mucho daño Bien, porque soy un malardo Pero el tema de los Krampus Que haya salas de voces Donde hay, por ejemplo Doble voz, doble Krampus Y encima el pie de mamá Yo creo que eso deberían arreglarlo, ¿eh? Porque el pie de mamá Te spamea cinco Krampus O sea, un Krampus por el pie Y cuatro Krampus por los diferentes ojos Me parece una fumada Eso deberían arreglarlo Pero bueno, quitando eso Es muy divertido Muy, muy, muy divertido Espero que os haya gustado Feliz Navidad Nos vemos en el siguiente episodio Chaito 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 Gracias.